Saludos artistas emprendedores, creo que hoy vamos a hacer un tutorial diferente y quiero compartir la experiencia con todos vosotros Es muy interesante porque se aprenden un montón de cosas, también puede ayudarte a ti a mejorar y tomar referencias de este arte ¿Por qué recomendar Avatar 2? Es una película un poco larga, no voy a hacer spoiler ni mucho menos, es una película un poquito larga, dura 3 horas y pico Pero tiene una gran cantidad de personajes y de actores y de efectos visuales y de assets que prácticamente no sabes en qué momento son reales o son hechos por ordenador ¿Qué ha hecho diferente Avatar 2? Avatar 2, el sentido del agua, estrenada en España el 16 de diciembre de 2022, ha sido una de las películas más esperadas del año También diferentes y novedosas en cuanto a su rodaje y producción A la dirección, como no, el creativo James Cameron Estas son las principales novedades tecnológicas que trae la película Que sin duda marcarán precedentes para muchas otras producciones que vendrán después Novedades en el rodaje El rodaje de la película se realizó prácticamente entera dentro de varios sets de grabación En el que no habían escenarios en sí, solo elementos donde los actores figuraban movimientos y escenas Utilizando la tecnología CGI, imagen generada por ordenador, es decir, trajes con marcados y sensores por todo el cuerpo Que vuelcan en tiempo real los movimientos de los actores de su personaje digital Por lo que las animaciones no son hechas manualmente, sino hechas por los trajes Con lo que hace un movimiento mucho más realista del personaje También cuenta con rig faciales y un casco con cámara facial Para que las expresiones faciales de los actores se reflejaran en los personajes Esta tecnología graba los movimientos faciales y la voz a su vez Buena parte de la película se rodó en una piscina Que contaba con cientos de miles de sensores rotantes en el agua Para captar la perfección del efecto del agua con el movimiento de los actores Todo este puzzle de imágenes y escenas se compilaron junto con efectos visuales y retoques de iluminación Novedades en la tecnología En cuanto a la tecnología, la novedad principal es que se grabó en formato HFR Height Frames Rate o tasa alta de fotogramas Esto consiste en utilizar 48 frames por segundo en lugar de 24 como es lo habitual Dando mayor calidad y resolución a las imágenes y los movimientos Para este tipo de tecnologías se utilizan cámaras de cine con un alto coste Y aunque ya se había utilizado antes en algunas otras películas como El Hobbit Y es ahora donde más partido se le ha sacado y más se puede apreciar la calidad de la imagen Como no, el encargado de estos efectos visuales ha sido WetaFX de Nueva Zelanda Que se le considera una de las compañías cinematográficas más influyentes Ganando numerosos premios y destacando por el trabajo de alta calidad que ofrecen Esto te hará ver más allá de lo que estabas viendo hasta ahora Hay una pregunta que se suele hacer muchísimo y es ¿Vale la pena estudiar 3D? Si vale la pena, dependiendo de lo que quieras conseguir Si tu objetivo es hacerte rico en dos días, no vas a conseguirlo ¿Vale? Porque no va de riqueza Va de que te guste Vas a tener que trabajar un montón de horas Y a veces no vas a sentir que seas recompensado por las horas que trabajas Entonces la pregunta sería ¿Voy a trabajar duro durante un tiempo sin cobrar un duro al principio para conseguir este objetivo? ¿Para conseguir ser artista profesional? ¿O si estás dispuesto a trabajar sin cobrar un duro durante un tiempo? ¿Y mostrando tu trabajo? ¿Y entregando contenido gratuito? Pues entonces puede ser interesante y seguramente que vas a llegar lejos Pero si tu objetivo es ganar dinero en sí, no te lo recomiendo Para ganar dinero es mejor ir a una empresa que te contrate y ya está, ganar dinero Pero para todo lo que es el arte y todo lo que es montar una empresa, ser autónomo y demás Lo mejor es trabajar, trabajar, trabajar Para conseguir ser bueno Y una vez que seas bueno pues ya podrás exponer tu trabajo y exigir que ese trabajo incluso sea recompensado Es difícil, hay muchas competencias Sí, hay un montón de competencias A veces es muy complicado Pero pocas personas te van a seguir ¿Y qué significa esto? Que cuanto más tiempo estés luchando, menos competencias tienes ¿Vale? ¿Por qué? Porque como norma general las personas abandonan Como norma general Entonces si tú no abandonas y sigue, 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 sigue Llega un momento en que lo consigues Desde ese punto de vista, si estás dispuesto a trabajar duro para conseguir ser artista profesional Pues bien, lo vas a conseguir si estás dispuesto a trabajar Al principio lo más normal es que tengas un trabajo y que te dedicas a tiempo parcial O el tiempo libre que tengas a modelar Porque de principio es muy complicado que empiezas a hacer geometrías y que empiecen a dar fruto Hay un montón de páginas donde puedes entregar tu trabajo Por ejemplo, tenemos páginas para poner como portafolios Como visualización de tu trabajo ¿Vale? Para ponerlo en las plataformas para que estas plataformas te vendan ese artículo Para ponerlos en videojuegos y demás Tienes un montón de opciones Tienes las redes sociales que son gratuitas Tienes Facebook que es gratis Tienes YouTube que es gratis Tienes Blender que es gratis Es decir, no hay excusa cuando antes no había nada de eso Entonces, el objetivo de todo esto es que te centres y que estés agradecido Por todas las plataformas que están ahí ayudando a todos los artistas a crecer Lo que escucho últimamente es que no vale la pena Claro, no vale la pena a corto plazo A corto plazo no te vale la pena porque vas a trabajar muchísimo Pero, y no vas a conseguir Y prácticamente a veces ni te pagan Entonces, o pagan poco Al principio Pero una vez que empiezas a ser bueno Y empiezas a ver Y tu arte empieza a salirse de tu zona de confort Empiezas a ver Que empiezas a crecer Que las personas empiezan ya Ya no es una Sino son dos o tres o cuatro O diez o veinte Las que te dicen Oye, que guay, me gusta lo que has hecho Eso es indicio de que lo estás haciendo bien Abandonar es no conseguirlo Lógicamente Y seguir, seguir, seguir Es como digo Te vas eliminando la competencia Porque como norma general Las personas no aguantan Más de un año Haciendo Como norma general Por lo que yo he visto Más de un año haciendo contenido O haciendo Si ven que no le funciona ¿Vale? Y la meta está detrás Del no conseguirlo La meta está detrás De todos los días ¿Vale? Siempre Todos los días un poquito Si no puedes dedicarle Todo el tiempo del mundo Pues Bueno El tiempo que puedas dedicarle Con referente a lo que hemos hablado hasta ahora Con esta película Creo que es un paso Más allá Y te da Un poco la suerte O la Te da la satisfacción De que se puede llegar más lejos De que todavía asiste el 3D De que se está mejorando Y que es un mundo Que nunca va a terminar De Consolidarse Porque va a tener nuevas herramientas Y es un mundo donde hay un montón de trabajo Hay un montón de plataformas Donde yo recibo a mi correo Pues en plataformas De que buscan personas Sobre todo si estás dispuesto a mudarte A Estados Unidos Y sabes inglés y demás O también en Canadá Que también te piden mucho Piden artistas casi a diario Se lo digo así Casi a diario Están pidiendo artistas Tanto de modelado Como de environment Lo que sea Y creo que Está cada vez más demandado El artista 3D Lo que pasa es que Hay que ser bueno Eso también te lo digo Y hay que Trabajar duro Y hay que Tener un buen Portfolio Donde Tengas tus trabajos Unos buenos trabajos Y para conseguir eso Requiere tiempo Es que Si te gusta A por ello Espero que te haya gustado Este pequeño reportaje Que te haya Por lo menos Hecho ver más allá Y sobre todo esto Siempre intentamos Echar una mano Y ayudar a quien Necesita Un poco de ayuda Un poco de empuje Que muchas veces Solo necesitas un empuje Para poder llegar Más allá Bueno pues Nos vemos en los próximos Tutoriales Adiós ¡Gracias!